Bajo su mando, Alberto, Alberto Capela, gusto en saludarlo, gusto en conocerlo, habíamos hablado por teléfono, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes, Manuel Ciego, muchas gracias por el espacio y les agradecemos la oportunidad aquí de plantear nuestra perspectiva con mucha objetividad y obviamente también con el reconocimiento de lo positivo que se ha logrado y también de las asignaturas y las situaciones que nos hacen falta. Bueno, Alberto Capela, para quienes nos están escuchando, nos están viendo, se hizo nacionalmente muy conocido, famoso, por el trabajo que hizo al frente también de las corporaciones policíacas, de la corporación policíaca en Tijuana, y después llegó a Morelos. Es otra historia el sur del país. Es una historia distinta. Lamentablemente en el norte del país la capacidad de los grupos delictivos en términos económicos, en términos de armamento, es dimensional en relación a lo que se vive en el centro del país. Y bueno, pues eso ha generado pues grandes tragedias y situaciones sumamente lamentables en muchos estados de la república, que todavía después de muchísimos años se encuentran inmersos en una psicosis y en un problema de gobernabilidad por la capacidad que tienen estos grupos delictivos. En el caso de Morelos, bueno, tiene una posición geográfica complicada, está en medio de entidades que tienen grandes complicaciones también, particularmente su vecindad con el estado de Guerrero, y la enorme relación de carácter social y económica que existe con este estado de la república, con grandes complicaciones, pues lo ha llevado a estar en circunstancias sumamente graves. No es un tema que haya surgido de la casualidad, no es un tema reciente, es un tema que tiene muchísimos años. Lamentablemente, con poca reacción y con pocos resultados y con poca capacidad de los gobiernos que en algún tiempo tuvieron la responsabilidad de hacerle frente a este fenómeno. Y una lamentable circunstancia de una gran desconfianza que hay de la sociedad en sus instituciones, hay que hacer referencia en el 2009-2010 cuando el secretario de Seguridad Pública del estado es detenido por el gobierno federal por sus vínculos con los Beltrán Leiva. Y de ahí surge, bueno, no solamente él, sino una cantidad importante de mandos policíacos, inclusive de Cuernavaca. Circunstancias que, bueno, lamentablemente en esta coyuntura política que se vive en el municipio, las autoridades actuales ignoran totalmente el pasado inmediato y como consecuencia, bueno, es muy ligero hacer una serie de comentarios o posicionamientos que nada beneficien y ayudan a resolver este fenómeno. Entonces, esa división y esa enorme distancia que ha existido entre instituciones, sobre todo policíacas y la sociedad, pues nos ha complicado muchísimo el trabajo. Yo me encontré instituciones desmanteladas totalmente, si no se lo digo así con mucha franqueza, es dramático. Pero ya va para el quinto año este gobierno, cuatro y medio, cuatro y medio. Yo llegué en el 2014, un año y medio. El gobierno lleva cuatro años y medio. Pero se ha logrado reconstruir estas instituciones de una manera importante, no estamos todavía en el punto ideal, falta muchísimo por hacer. Y el tema de la seguridad pública no se circunscribe únicamente al tema de los policías. Hay un trabajo de ministerios públicos, el trabajo del aparato judicial también, en el cual también se requiere que cada quien haga la parte que le corresponde. Yo puedo decirle... ¿Y se está haciendo en Morelos, Alberto? En Morelos se está haciendo... ¿Se está modificando, transformando para bien el Ministerio Público? El fiscal Javier Pérez Durón tiene poco tiempo, tiene un año y fracción. Hubo un fiscal anterior, Rodrigo Dorantes, que no le abonó mucho a este esfuerzo. Yo lo dije públicamente, lo sigo diciendo. Lo que íbamos sembrando en la Comisión Social de Seguridad Pública, la fiscalía parecía que lo iba pisando, ¿no? Entonces fue muy complicado. La unidad en contra del secuestro que logra tener grandes resultados con una disminución cercana al 80% de la cantidad de secuestros que había en el Estado. Yo recibí una entidad con 23 secuestros mensuales, era una locura. Y cuando le pedí al gobernador que me diera la posibilidad de tener cierto liderazgo moral de la UECS y apoyar a la fiscal, que ha tenido también un trabajo muy importante, Adriana Pineda, le aportamos 104 elementos, los mejores que teníamos en la policía de investigación, armamento, equipo tecnológico. Y con eso se logra en muy corto tiempo ir desmantelando a estos grupos criminales. Hay 127 personas, le puedo decir, liberadas en operativos policíacos en lo que va de estos tres años y fracción. Cerca de 400, 600 secuestradores detenidos, 404 de ellos ya vinculados totalmente a situaciones judiciales. Entonces no solamente hacemos el trabajo de detenerlos, sino nos percatamos de que paguen las consecuencias legales de sus actos y no se cree un fenómeno importante de impunidad. Entonces esa parte va funcionando. Quiero decirle, contra todo el posicionamiento equivocado de algunos actores, que el municipio de Cuernavaca el año pasado tuvo la incidencia delictiva la más baja que ha tenido desde el 2012. Se desplomaron delitos importantes, particularmente el tema del secuestro. Traemos un problema, yo debo reconocerlo, con el robo a casa habitación. Muchas personas... Un delito que lastima mucho. Sí, muchísimo, y es parte del tema, pero antes ese delito existía y ponderaba, pero no permeaba así en el ánimo de la sociedad, porque quiero decirle que lo que le preocupaba a la gente, entonces escuchaba reiteradamente que a fulanito, a perengano, a este lo secuestraba, entonces los delitos menores no pegaban en el ánimo de la sociedad, porque había un fenómeno y una psicosis particularmente en el tema del secuestro. Yo sabía, como viniendo del sector empresarial, como abogado que soy, con la experiencia en Tijuana, que yo no podía preocuparme por el tema del robo a casa habitación, cuando el delito secuestro era una verdadera preocupación permanente de toda la sociedad, de cualquier estrato social en el estado de Morelos. Entonces vamos avanzando, nuestro objetivo es llegar a una tasa cero, lo hemos bajado de manera determinante y contundente, y considero yo que a excepción del tema del homicidio, que somos una de las 23 entidades en la República Mexicana que ha crecido con su tasa particularmente el año pasado, por varios factores que ahorita le voy a comentar, que seguramente los han escuchado, a excepción de ese delito, todos los demás traen una contención importante. Pero a ver, recibimos, conocemos mucha gente, gente de escasos recursos, testimonios, ¿cómo los extorsionan, por ejemplo, a pequeños taqueros, a pequeños comerciantes en la región oriente, en la región de Cuautla? En fin, ese infierno cotidiano, sobre todo para la gente de menos recursos en Morelos. Venimos escuchando esas historias, en mi caso, cuando menos hace 25 años, Alberto, y cambian los gobiernos, cambian los partidos, cambian los gobernantes, se crea el mando único, llegan personajes como usted, y el problema parece que no se va a resolver nunca. El problema tiene muchas aristas muy lamentables, y particularmente el fenómeno de la extorsión nos preocupa de manera contundente en el sur del estado. Había un personaje apodado La Guajolota en el oriente, que era el que controlaba el crimen organizado en aquella zona, fue detenido en esta administración, se logró una contención, de repente surge otro heredero, el apodado El Ray, que es un objetivo de los importantes, después del Carrete es el más importante para nosotros, y en el sur del estado, sí, es una cosa muy importante que yo creo que hay que dejar muy clara. En Morelos ha existido una doble moral por muchos años, usted se va a encontrar actores públicos, inclusive alcaldes, exalcaldes, exdiputados, con vínculos muy cercanos con la delincuencia organizada, y de hecho se jactaban de decirlo, para tener cierto nivel, estatus y de generar miedo. Entonces ahí está el caso de Alfonso Miranda, que fue alcalde de Amacuzac, en el periodo de Alfonso Miranda, es cuando más crece el Carrete en el sur del estado. Ahora, regresando a una pausa, nos platica del Carrete, el líder de... De Los Rojos. De Los Rojos. Manuel, te quedaste con una pregunta. El caso, entonces, Alberto, sobre el asunto específicamente de la operación del mando único en Cuernavaca, desde hace un rato, en el primer bloque, ha bajado incluso algunos delitos en Cuernavaca, pero el presidente municipal, Cuauhtémoc Blanco, es muy combativo, piensa que no colaboran con la administración, quiere retomar el tema del mando único, y está en esa polémica. ¿Cuál es la óptica de la comisión? La óptica de la comisión es que estamos debatiendo con argumentos que no tienen solidez. Por parte de ellos. De Cuauhtémoc Blanco y de su gente, que no tienen un sustento de un análisis concreto y real, que no tienen una propuesta en concreto, es decir, quiero recuperar a la policía para que venga otra policía federal, y me ayuda a resolver el problema. Yo le pregunto, tienen mucho trabajo las autoridades federales, tienen una enorme presencia en entidades importantes, en donde hubo 46 homicidios, en un fin de semana, santo, y ahí la presencia. El tema es, si las autoridades locales no asumen la responsabilidad que les toca, esto no tiene sentido. Entonces, es como querer lavarse las manos. Entonces, él repite lo que ha escuchado por muchos años, que vengan de fuera a resolverme el problema, sin ningún argumento. Yo quiero explicarles qué pasa. No les concede mérito ninguno a ustedes. Pues porque hay un profundo nivel, o una ausencia total de conocimiento, y una muy poca capacidad de análisis por parte de él, en lo personal. De Cuauhtémoc. De las cosas, ¿no? O sea, por llamarle de alguna manera. ¿Es una situación de seguridad en Cuernavaca? Totalmente. ¿El presidente municipal, Alberto? Y además, no tiene argumentos. Es muy interesante el análisis, y a veces hasta un poco devastador para quienes estamos arriesgando todo por este esfuerzo, escuchar a una persona que genera una alianza con dos hermanos, que ahorita son sus sacérrimos enemigos, para llegar a una posición política con todos los cuestionamientos que hay. No hay una sola persona en Cuernavaca que le diga que había visto a Cuauhtémoc Blanco viviendo en Cuernavaca. Entonces, ahí todo nace de una mentira. Esa es la primera parte. Pero ganó él. La gente votó por él. Ese aspecto es fundamental. Entonces, quiere decir que hay que desaparecer las instituciones, Ciro, porque lo he escuchado muchas veces, y el hecho de que haya ganado limpia todos los pecados anteriores o todos los delitos que se hayan cometido anteriormente. Yo creo que no es así, ¿eh? Porque, entonces, ¿para qué tenemos a las instituciones? Entonces, yo le hago la pregunta directa, que nos diga, concreto, si él vivió en Cuernavaca y si no falsificó su credencial o falsificó ese documento que le daba la residencia en el municipio de Cuernavaca para poder sorprender a instituciones de buena fe como el INE y sacar una credencial de elector y poder ser candidato. Entonces, esa es una pregunta. De ahí nace todo. Genera esa alianza y a mediados del año pasado se pelea con los hermanos Yañez. Y los acusa de todo. Con vivo van, o sea, curiosamente ahorita que se genera este desequilibrio a partir del 10 de diciembre pasado, entonces ahora sí nos satanizan. Pero cuando tuvieron el primer conflicto, pues tenían preocupación por su integridad y el primero que van a ver es a su servidor, José Manuel Saenz y él. El propio Cuauhtémoc. Oye, estamos preocupados, estos son unos hijos de su madre, queremos que los investigues. Oye, espérame, pero pues es que ustedes salieron con ellos. O sea, y además ustedes hablaron pestes de nosotros en el periodo de transición. Dijeron que no quería el tema del mando único. Yo te dije las enormes complicaciones que generaría una policía de Cuernavaca con grandes complicaciones de corrupción, con un poderío impresionante de información, sin la capacidad operativa y sin la posibilidad en cuanto a instrumentos policíacos para poder dar el servicio de seguridad pública. ¿Es una policía que ya no existe? Sí existe. El mando único no es una policía, Ciro. El mando único es un esquema de gerenciamiento policial. Existe, pero está en servicio de ustedes. Existe. Nosotros nombramos y designamos las cuestiones operativas. Son, en la nómina tienen mil policías, no sé dónde están los otros cuatrocientos. En la calle hay seiscientos policías. Yo no confío en doscientos de ellos. Tengo información muy clara que estamos procesando. Cuando se genera el desequilibrio el 10 de diciembre, él agarra y prácticamente copta toda la parte administrativa de la policía, que el decreto no lo... Eso que llama desequilibrio es cuando lo trataron de sacar de la presidencia municipal. Lo que pasa es que, por un lado, querían la utilización de la fuerza pública, tanto de un lado como del otro, para generar una situación de violencia. Yo no acepté esa circunstancia. Entonces, les dije, señores, nosotros no estamos para eso. Estamos para salvaguardar la integridad. Y sin embargo nos dice que han bajado los delitos el índice de criminalidad en Cuernavaca. El índice de criminalidad ha bajado el año pasado, fue el año con menos delitos en los últimos cinco años. En el municipio una reducción importante cercana al siete por ciento. Eso Cuauhtémoc no lo dice. No, no lo dice a la vez. Cuauhtémoc Blanco. Lo que dice es, yo pago a la policía, le pago a los elementos, pero no me hacen caso, no puedo mandarlos, y además, bueno, hacen lo que les da la gana. No hacen lo que les da la gana, hay un importante nivel de control. Lo que sí está sucediendo ahorita es que hay una incapacidad de carácter legal por parte nuestra. Para poder despedir policías que cometen actos de corrupción, porque el señor Cuauhtémoc Blanco agarró el control de la parte administrativa. Entonces tiene cooptado al administrador de la policía, al encargado de asuntos internos y al jurídico. O sea, tres áreas fundamentales para que una policía funcione. ¿Coptado? ¿Qué es eso de cooptado, Alberto? Usted es muy cuidadoso de las palabras. Sí, significa que él los designa a través de terceras personas, o a través particularmente del secretario de gobierno, del nuevo, porque el anterior se fue después de una serie de información que nosotros planteamos. Yo nunca señalé que el secretario anterior estaba metido, señale simplemente unos antecedentes, ¿no? Y que era para nosotros difícil poder tener confianza con alguien que había sido abogado de los Pineda Villa, principales lugartenientes de los Beltrán Leiva, y que ahora pues era el flamante secretario de gobierno. Entonces, dentro de la administración pública municipal, hay facultades que se le dan al secretario de gobierno y al alcalde, y son esas designaciones de estos importantes funcionarios para que una policía pueda avanzar. La policía de Cundinavaca no tiene radios de comunicación, nosotros los hemos proporcionado, tiene una escasez en cuanto al tema de armamento, nosotros hemos patrocinado o proporcionado en como dato cerca de 300 armas para que pueda funcionar la policía. Fíjese, es decir, lo dramático, tiene cerca de 60 unidades de patrullas, de las cuales únicamente funcionan 14. Entonces, nosotros hemos tenido que aportarle a través del Estado todos los instrumentos para que esa policía pueda funcionar. Entonces, Cuauhtémoc Blanco dice que no funciona, pero nunca da una alternativa de cómo va a llegar finalmente a resolver un problema que tiene muchísimos años, administraciones vienen y pasan. Falta cuando menos un año y medio de gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Y un año bastante difícil. ¿Es prácticamente lo que le queda al gobernador, a Graco Ramírez? Un año bastante complicado, nosotros tenemos que seguir dando la cara. Hemos sido eficientes, afortunadamente, en la detención de grupos criminales que han querido acechar y aprovecharse de ciertos vacíos que otros grupos que ya fueron detenidos van dejando particularmente con el tema del narcomenudeo. Sin embargo, no cae el carrete. El carrete es a Morelos, qué sé yo, lo que el Chapo Guzmán era el gobierno federal. El Chapo Guzmán, lo que Javier Duarte era el gobierno federal. Y es la pregunta que nos hacemos, ¿cómo, si hay tantos testimonios de que el carrete se sigue moviendo entre Guerrero y Morelos en la zona sur del estado de Morelos? ¿Cómo es que ustedes, con todo y Alberto Capella, al frente de la policía estatal, no lo detienen? Porque son testimonios que carecen de veracidad, Ciro. El carrete no está. ¿Pero habrá un trabajo de inteligencia? Hay un trabajo de inteligencia. ¿El carrete no está en Morelos? El carrete no está en Morelos. Eso se lo puedo garantizar. El carrete no está en Morelos y tiene muchísimo tiempo que no está en Morelos. El carrete está disminuido en un 85%. ¿Hay testimonios que nos dicen que sí está? Yo lo escuché el otro día a un personaje, un testimonio que he escuchado en los últimos cinco años. Lo vemos comiendo tacos. Es un testimonio que siempre circula. No está. Además, es ofensivo, no solamente para nosotros y nuestras áreas de inteligencia, sino para las áreas de inteligencia federales, para la Sedena y para la Marina, que también es un objetivo prioritario para ellos y que han hecho un trabajo extraordinario. Se acaba de tener, por parte de Seido, hace algunas semanas, tres semanas, a su principal operador financiero. Bueno, nosotros detuvimos al inicio de año a uno de sus principales colaboradores, el que llevaba y traía los maletines. Entonces, este señor no está en Morelos. Este personaje no está en Morelos. El acecho es muy fuerte por parte de nuestro. Ya no tiene control como el que tenía cuando su tío era el alcalde de Amacuzaco. Ya no tiene el control de ciertas zonas. Probablemente pueda tener cierto beneficio en un par de municipios, en el caso de Tlaquiltenango, pero es muy difícil porque evidentemente la tecnología y el trabajo que traemos tan importante con el gobierno federal, pues de alguna manera lo pondría en un alto nivel de riesgo. Yo lo que le puedo asegurar es que las detenciones que se han hecho, los decomisos tan importantes de armamento, de recursos, de propiedades, lo trae sumamente disminuido y sumamente preocupado y pues puso tierrita de por medio. Entonces, está disminuido en un 80% el carrete, no está. Se lo puedo asegurar. Santiago Macerí no está en Morelos. Y eso ha provocado lo que estuvimos viendo a inicios de año, amén de este desajuste político con el alcalde de Cuernavaca, que otro grupo nuevo quisiera entrar a la zona metropolitana. Y eran los personajes que estaban cercenando personas, que nos mandaban recaditos, se dieron las detenciones el lunes de la semana antepasada. Es impresionante lo que encontramos y una vez que se autorice judicialmente... ¿Qué es impresionante? Pues impresionante las imágenes que tenemos, sobre todo la información relativa a la capacidad y sobre todo los hechos tan lamentables que se atrevían a hacer. Y eso lo vamos a tener próximamente. Tenemos que hacer una pausa, Alberto, y al regresar nos habla más de este punto y concluimos la conversación con el encargado de la seguridad, con el titular de la Comisión Estatal Seguridad de Morelos, Alberto Capella. Terminamos la conversación con Alberto Capella, el titular de la Comisión Estatal Seguridad Pública en Morelos. Entonces, el famoso señor Nazari, el carrete, no está en Morelos. El carrete no está en Morelos. El supuesto líder del grupo criminal de los ojos. Ojalá hubiera estado hace algunos meses, yo creo que ya hubiera estado detenido. Estoy convencido que con el apoyo tan importante que tenemos del gobierno federal, se le ha estado acercando en las posibilidades o alternativas que hay. Es uno de los objetivos prioritarios también del Gabinete de Seguridad Nacional, así como el nuestro. Y yo estoy cierto que con ese esfuerzo que hemos hecho de disminuir su capacidad financiera y operativa, pues prácticamente se están cerrando los espacios de operación. Ese señalamiento que hicimos recientemente en relación a 13 alcaldes con presunciones de estar pagándole piso o cierta situación de extorsión, nos parecía a nosotros un despropósito que con recursos públicos estuviera financiando al principal enemigo que tenemos en el Estado y que le ha hecho tanto daño a las familias de Morelos. Y esa investigación va avanzando de manera también determinante. Ya fueron citados los 13 alcaldes, es una investigación que va a estar en proceso y lo estamos combinando para que evidentemente nos apoyen en estas investigaciones y terminar finalmente antes de que concluya esa administración estatal poniéndole alto ya a este grupo criminal. ¿Qué viene para Morelos? ¿Cuál es usted? Pues probablemente esté un año y medio más en el cargo, termina esta administración, entrega creo que en octubre del 2018, si no me equivoco. Así es. ¿Qué viene para Morelos? ¿Cómo le gustaría entregar el Estado, Alberto? Seguir el proceso, el camino que traemos con mucha objetividad y con mucha empatía sobre todo con las víctimas de delitos, sobre todo delitos graves. Yo creo que esa es la parte, no perder esa sensibilidad para mí es fundamental. Y tratar de construir a la sociedad también, proporcionándole herramientas y información necesarias para que sean parte de la solución del problema. Yo sé que es un tema complicado, créame que yo estoy muy preocupado sobre todo por estos vaivenes políticos y todos estos escenarios tan lamentables que se le presentan al Estado. La política y quien gobierne es determinante para poder resolver un problema tan grande en términos de violencia. ¿En ese sentido usted está satisfecho, conforme con lo que ha hecho Graco Ramírez? Hay dos palabras que yo no utilizo en esta actividad, es decir, fracaso y satisfacción. ¿Es correcto lo que ha hecho Graco Ramírez? En el tema de seguridad pública y en el manejo tan determinante y contundente en el tema, yo estoy convencido que sí. Y yo le puedo decir que tengo una gran ventaja porque nos ha dado la libertad y la posibilidad de operar, jamás he recibido una llamada de él diciendo no agarras a fulano o esta línea de investigación, jamás ha habido una determinación. Y yo me siento en relación a mis colegas de otras entidades, pues con ese respaldo tan importante, cosa que no tienen otros, porque no es un tema para su gobernador. Para el mío sí lo es, sigue siendo el tema prioritario. Tenemos problemas de carácter presupuestal como todos. Tenemos problemas de gente que no quiere cambiar y que está involucrada en todos los estratos, niveles e instituciones. Entonces, el enemigo más contundente está todavía al interior de las instituciones. Ahora, no es improbable si se revisan tendencias, encuestas, el apoyo popular que parece tener todavía Cautemoc Blanco. ¿No es improbable que todo este trabajo usted se lo terminara entregando dentro de un año y medio a Cautemoc Blanco? Si es que se dieran las cosas fuera candidato a una elección. Faltan mucho, falta mucho todavía. Pero no es un panorama improbable, Alberto. No hay nada improbable, como se están dando las cosas en el estado de Morelos. Sería muy lamentable. ¿Sería muy lamentable entregarle todo este trabajo a Cautemoc Blanco? Sería muy lamentable entregarle una responsabilidad donde la vida, la integridad, el patrimonio de los ciudadanos está en juego a una persona con muy poca capacidad de raciocinio en términos institucionales, sin experiencia en la administración pública y con un espíritu de odios y amores. Entonces, quien me quiera, bueno, y quien no, lo odio y punto. Yo creo que esto se tiene que ver con mucha objetividad, con mucho liderazgo, con muchos pantalones. No es fácil el tema. Entonces, por entender el tema de Cautemoc Blanco, ¿se ha rodeado o se ha acercado de personas que a lo mejor ahorita ya no están, pero personas que son, digamos, de dudosa procedencia, de dudosas actividades? Con antecedentes en la administración pública, de alguna manera lamentable. O sea, lo que construyó este fenómeno delincuencial de Morelos no se dio a partir del 2012 o 2013. Esto viene acarreándose hace muchísimo tiempo. Era el área de descanso, de operación de los principales grupos delictivos hace algunos años, Morelos. Y evidentemente, pues había una cooptación o un involucramiento de servidores públicos con ellos que los protegían. Y digo, ahí está claro las detenciones que se hicieron por parte del gobierno federal. Toda esa gente, evidentemente, sigue todavía operando. En esos trece alcaldes de actividades ilícitas, ¿está Cautemoc Blanco? No. No está Cautemoc Blanco. No está Cautemoc Blanco. No está, no es uno de los presentales. Cautemoc Blanco no es de los que paga de cincuenta, no es parte de nuestra investigación. Pero, pues ya parece el pollo, ¿no? Dicen unas cosas, yo, 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 no, yo. ¿Va a pasar esto yo, 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 no? ¿Sería lamentable, en caso de que ganara las elecciones de gobernador el próximo año, entregarle todo este trabajo a él? Yo considero que sería un retroceso muy contundente y generaría un desánimo más determinante para la gente pensante de Morelos. Muy bien, pues le agradecemos, le agradecemos muchísimo, Alberto. Gracias por haber venido a estar con nosotros. Y aquí seguimos, ojalá podamos seguir conversando. Por favor, eso nos encantaría. Suerte, suerte en lo que venga. Muchísimas gracias. Y sobre todo para Morelos. Muchísimas gracias. Gracias a Alberto Capella, el Comisionado Estatal Seguridad de Morelos.